Una niña abusada hace siete años, lleva seis esperando que la Fiscalía investigue su denuncia. Antes se negaban a darle respuesta por ser menor de edad. Y desde que cumplió los 18 años aplazan las audiencias, mientras que la familia del abusador le hace bullying en redes sociales. Karina es una estudiante de 20 años que ha cargado durante seis y pese a su corta edad con la condición de víctima de abuso sexual. ¿Cuánto tarda una mujer en encontrar justicia? Cuando ella tenía 13 años, fue abusada por un conocido que ella identificó como Fabián Lozano Pulido, quien en ese momento contaba con 19 años. Una persona joven, pero indudablemente con mayor comprensión de sus actos que la menor. Karina afirma que Lozano la manipuló para conseguir tener relaciones sexuales con ella y producto del abuso quedó embarazada y tuvo una hija. Lozano se excusó en el hecho de que ella aparentaba ser mayor. Ella era alta, era de contextura grande. Karina formuló denuncia ante la Fiscalía un año después. Lozano y su familia la amenazaron, pero el sistema judicial se convirtió en su segundo victimario. Han pasado seis años, es decir, 2.335 días, y el proceso contra el sujeto no avanza. No me han dejado entrar en una audiencia porque yo era menor de edad y desde que soy mayor de edad todas las audiencias me las han aplazado. Al denunciado le imputaron el cargo de acceso a carnal abusivo en menor de 14 años y también enfrenta otro proceso civil por incumplir la cuota alimenticia que debe entregarle a Karina por el sostenimiento de la niña. Hice la denuncia pública no por gusto, hice la denuncia pública porque no tenía una representación legal, no tengo los medios económicos y la verdad ya me sentía súper abrumada y que yo no sabía qué hacer. La familia del denunciado intenta presentar como nexo sexual consentido lo que, según los expertos, constituye un abuso de poder porque la víctima era una menor que apenas entraba en la adolescencia, mientras el hombre conocía las consecuencias de sus acciones y podía dominarla o sugestionarla. Todas las personas deberían ser conscientes que los niños no deben estar con adultos en ningún tipo de relación porque están en una incapacidad desigual en términos emocionales y desarrollo psicológico de madurez mental. Tanto el agresor como uno de sus familiares publicaron videos atacando a la denunciante y mencionando que esta tiene pendiente un proceso judicial por las manifestaciones que se presentaron en Bogotá. Pero parece ser una distracción del problema central porque ese caso no tiene ninguna relación con sus aspiraciones de justicia y reparación para ella y su hija.